Continuamos con Tachow TV en una edición especial gastronómica, donde vamos a probar y vamos a mostrar diferentes platos preparados por Hugo Celerino, chef internacional de la Escuela Superior de GenCat. Él es instructor de la escuela y hoy va a estar con nosotros. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Muy bienvenido. Muchas gracias. Divino lo que tenemos acá. Comentar un poquito porque viniste a presentar lo que es... Ya estamos hoy, ya esta noche, ya estamos en previa 24 a la noche, así que bueno, le comentemos un poquito a la gente qué es, algunos platos, que bueno, fue de cámara, me dijiste, pero son súper fácil y... Totalmente fácil. La idea de la propuesta de hoy es simplificarle a la gente esta Navidad y su fin de año. De por sí año complicado, así que vamos a simplificar, por lo menos en la comida. Así es. ¿Qué tenemos acá? Bien. ¿Serían las entradas? Sí, estos son dos propuestas de entrada. Panificación como estrella. Por un lado, pan saborizado. Por otro lado, scones de aceitunas, de cebolla. Preparación es, decíamos, sencilla, con ingredientes simples. Claro, porque hay personas que no dicen, no, es muy... Tengo que comprar tantas cosas y capaz que la tenés todo en tu casa, los elementos, lo que necesitas y lo haces. Totalmente. Pero si no lo sabes, no lo podés llevar a la práctica, como se dice. A ver, comentame un poquito. ¿Qué tiene cada uno? Bien, empecemos por acá. Lo que tenemos por acá, hablábamos primero del pan, pero la estrella aquí es el hummus, el puré de garbanzo, al cual hemos llevado a otro nivel haciendo un morrón asado a la brasa para que nos dé ese ahumadito. Lo hemos procesado junto con el garbanzo, con aceite de oliva, con un poquito de ajo, con unas gotitas de limón y a pesar o además de ese sabor, le hemos agregado un aceite de albahaca. Lo que tenés acá son estos scones, también con aceituna, con cebolla, mucho más crocante. Acá tenemos harina leudante, que nos va a dar una estructura levada, pero más sequita. Está espectacular. No, y esto, impresionante, me encanta, me encanta. Muchísimas gracias. Yo sigo comiendo por ustedes, ustedes, miren, en total a la noche van a comer muchísimo también. Y van a brindar con este vino, que es un... ¿Qué es este vino? Acá tenemos hoy un pinot gris, un vino que para esta propuesta, en realidad, para la propuesta completa, porque ya veremos los otros platos, anda muy bien, Marida, excelente. Traemos, después de esta entrada, que puede parecer muy gustosa, una idea con frutas, muy, pero muy buena e insisto, 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 muy fácil de hacer. ¡Qué rico que está esto, Hugo! ¿Qué es lo que tiene? Contame. Bien, plato principal, bondiola de cerdo. Cerdo estrella de nuestras fiestas, con la fruta, para suavizar sabores, para complejar sabores. Está buenísimo, combina también en la ensalada, lo que es que espera. Bien, acá también, pera asada, papines, queso de cabra, todo, insisto, dándonos un sabor suave, complejo, y que no siempre pasa por nuestra boca. Por ahí, en nuestro año, tenemos unos sabores muy chatos, entonces, está bueno, por lo menos... Yo que soy mucho de la ensalada, la verdad que ahora voy a empezar a usar un poquito más, combinar con las peras, sí, sí, la verdad queda buenísimo. Vamos a probar, probemos, no, a ver, probemos. No, no, ahora te toca a vos. No, no, no. Quiero que vos, que me seca. Yo lo tengo que hacer por ustedes, vamos a hacerlo por ustedes, por Rodolfo, que está atrás de cámara, por David, voy a hacerlo por todos ustedes, y por usted, espectador, miren. Acá, acá vas a encontrar muchos contrapuntos, así como tenés el damasco, en la salsa, hay ajo, hay panceta, este, que van a... Esa salsa, lo que es, van a pelear en ese plato y van a pelear después en la boca, y la albahaca morada que perfuma y que da mucho color al plato. Miren, te vamos mostrando, va saliendo la receta, la paz, para que las personas puedan ir copiando y agendando bien, porque tranquilamente pueden hacer este tipo de menú. Insisto, esto es sencillísimo, cuando vean la receta, se van a dar cuenta que, a ver, es lo que hacen todos los días, pero con otros ingredientes. Está espectacular, Hugo, está buenísimo. Y continuamos con el postre. Sí, por supuesto, vamos a ver lo que es el postre. Y bueno, continuamos, a ver, ¿qué tenemos ahora? El postre. Llegó el postre. Sí, llegó el postre, qué riquísimo lo que se ve. Bien, el postre también va a ser algo simple, complejo de sabores. A ver, ¿en qué consiste? Acostumbrados nosotros a nuestra ensalada de fruta, bien. La clásica, así que ahora vamos a cambiar todo. A ver, mostramos. A nuestra ensalada vamos a cocinar. Muy bien. Hoy vamos a presentar de postre, fruta quemada. Ay, maravilloso. Esta fruta cortada grande, que se vea, que se sienta el paladar. Un poquito de manteca, le vamos a dar color, le vamos a dar tostadito que levante sabor. Sí. Un poco de azúcar, un poco de jugo de naranja para que haga una salsita. Y después le vamos a dar fuego. Ah, buenísimo. Un poquito de ron o un poquito de whisky, al que le guste. Vamos a flambear un poquito esa fruta, que se haga una salsita. Ahí está la salsita. Exactamente. Así que ahora, ya con la fruta tibia, vamos a salsear y vamos a presentar con una bochita de helado. También para que haga ese contrapunto de tibio, frío. Para que también los sabores se peleen en la boca. Para bien, por supuesto. Así que lo terminamos. Guau. Buenísimo. Vamos a probarlo entonces. Pruebe, por favor. A ver. ¿Qué puede ser? A ver, vamos a ver. Acá de fruta vas a encontrar peras, vas a encontrar manzanas. Vamos a ponerle un poquito de helado aquí. Vas a encontrar cerezas, vas a encontrar ciruela. Mucho, mucho sabor. Queda fritísimo la combinación. Mucho, gracias. Qué bueno que está. Bueno, vamos a ver si vamos a hacer una probada rápida. Buenísimo. Tiene una pinta increíble, chicos. Yo les digo que yo me mando todo acá, así que vamos a pecar. Estamos en vivo. Estamos en vivo, así que disculpen si estamos comiendo, pero bueno, es para darle envidia un poquito. Me está deseando ahí, Maya, que le mandame un saludo también. Sí, sí, sí. La gente de atrás también están desesperadas por el que tiene unos platos por ahí. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a hacer un brindis. La verdad que con esto es impresionante y fácil, fácil de hacerlo. Fácil de hacerlo. Así que la gente copie la receta que va saliendo al costado. Así es. Y bueno, si no lo pueden hacer para esta noche, ya tienen para hacerlo para el 31. Así es. Lo pueden contactar a Hugo o a la escuela. Hugo, contanos dónde te pueden contactar. Bien. Como contacto, siempre y cuando mi señora me deje que me contacte, en la escuela Argencat, estamos hasta el 29, ahora de diciembre, y si no a partir de febrero o marzo, dando todo lo que son las carreras de gastronomía, hotelería, turismo, a nivel terciario. Así que... Buenísimo. ¿Y tu teléfono? Mi teléfono. Por ahí, anote. Anote. 155-541-894. Muy bien. 155-541-894. Copia usted y ahora vamos a brindar. Sí, por supuesto. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Felicidades. Tengan muy felices, fiestas, muy feliz Navidad. Salud. Salud.